Fantasme, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Volvimos, volvimos a trabajar, sí, se terminaron los sorteos y ahora tengo que volver a ser mecánico. Fantasme, Corsa, escuchá, nos quedamos los 12 segundos y no hubo manera más de bajarlo. Antes lo bajábamos con una mariposa y ahora con los cuerpos y un poquito más de potencia, no lo pudimos bajar más, 12, 12, 3, 12, 12, 12, 8, 9 tiradas del auto continuas, 12 segundos. No hubo más, buscábamos la caída de la 8, que necesitaba un 11.79. Bueno, ¿qué pasó? Se venía agarrando el motor, ah, tiré toda la mierda, pero bueno, acá está la bomba nueva, que ya sé que tiene fecha de vencimiento. ¿Qué se partió? ¿Esto ves? Bueno, ya algunos me habían comentado, che, qué raro que nunca rompiste una bomba de aceite del 2.4. Se parte esto. Al girar tantas vueltas, track se partió, se agarró la bomba y a la mierda. Se agarraron, no es que se agarró el motor, por suerte vio la luz, la luz y se paró. Pero a ver si tengo, ahí están las bielas, mandé a tornear los pistones, porque ya que está dije, vamos a hacerle un poco más. Bueno, estos son, ¿ves? Metales de bancada. Fíjate ahí, hay, está un poco rayado, no es grave esto. Creo que los de biela, sí, los tira la mierda, los de biela. Bueno, sí, los tira la mierda los metales, tendría que haber firmado antes. Bueno, un metal de biela muy rayado, muy marcado, a punto de agarrarse. Si se agarra la biela, una opción, girar el metal, romper toda la biela. Segunda opción, se agarra la biela, en algún momento va a doblarse, partirse, parte de bloc, parte de bloc, toda la mierda, toda la mierda. Tenemos la tapa, bueno, falta que me entreguen los pistones, volvemos a armar. ¿Qué estoy armando acá? Sí, cajas de ansia, porque tengo un montón, tengo dos cajas de ansia, ¿sí? Ya la sale a la venta, vamos a empezar a vender cosas. Ahí ya tengo las varillas, ¿sí? Todo para adaptar en corsa. Esa la tengo que desarmar, ver qué relación tiene y te la vendo, ¿sí? Tenemos la pata del medio, tenemos la pata de arriba. Esto nada en aluminio, todo fierro, porque el aluminio se suele romper. Ahora estoy modificando la copa esta. Acá ya tenemos el sistema de adentro, que también todo gracias al máscara, ¿sí? Que me provee de todo esto. Las homocinéticas ya están acá, nuevitas, ya hechas, adaptadas. Así que sale a la venta los combos de caja de ansia. Aproximado, ya lo dejo en este video, 600 dólares. Nuestra competencia lo vende a 700 dólares. El combo, nosotros lo estamos vendiendo, 600 dólares. Todo listo para instalar, incluido el rulemán de empuje, que nadie te lo vende. Así que, listo para colocar, 600 dólares. Tenemos el escape que estuve limándolos y ahí están todas las partes. Bueno, ¿qué estamos acá? Ya está, está decidido arrancar con la Toyota. ¿Sí? Ya, ya está. Esto ya no va más, ya llegamos a mitad de año. Te dije que este año tiene que salir. Ya perdí cuatro meses. Entramos en el mes cinco del año. Hice de todo, pero bueno. Este lo dejé un rato en marcha, que hacía un mes que... Abandonado hace un mes. Y... Le voy a cambiar la butaca. ¿Sí? Ya así lo dejo todo original. ¿Te gusta, no? Bueno. Este está mojó ya. Vamos a cambiar de la butaca, una lavadita. Una lavadita. La butaca la tengo allá, ya la lavé. Esta butaca, ¿dónde va? Va este, fantasma. También lo vamos a lavar, porque este está hace rato. Mirá la mugre que tiene. Y lo último, me terminó el tanque Gonzaga. ¿Sí? ¿Sí? Ah, que no salga el copyright. Para. Mirá que maje. Mirá que plancha que tiene ese auto. Me apagué la música. Bueno. Ya tiene la butaca atrás. Está en la butaca una. Falta poner la otra butaca. Y vamos a ver. Si vamos a correr. ¿Sí? Eh... A ver. No, si arranca. Hay que programarlo. Falta programación a este auto. Y ya está. Pero por lo menos, ya estamos en carrera otra vez. ¡Vamos! un poco fina un poco fina chilla todo acá no se que vibra pero parece el escape ahí bueno pero estamos auto de carrera, auto de picada por eso hace todos los ruidos no es la biela boludo es la caja taca 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 aceite 70 nasta 3 y medio muy bien temperatura de motor 29 grados, esta frio si no le pega una aceleradita no vamos a hacer tanto ruido esta muy gordo de abajo no 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Acá voy a poner todo lo de la camioneta, así que este va adentro, y ya está, vamos a lavarlo, cambiar la butaca, y estamos, ¡fandadme! ¿Qué estoy haciendo con el Renault 18? Mira, estoy laburando a full, un poco con cada uno, cambiando la espiral de atrás, ¿por qué? Porque lo estoy usando, muy seguido, y yo lo había cortado media vueltita, esa media vuelta, vueltita, al pedo, tendría que haber dejado un mes, para que se asiente el resorte, consejo, tips, pon el resorte, espera un mes, a ver si cede un poquitito, y cede un poquito, así que, bueno, nada. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a, la jaula es abulonada, pero ahora ya están pidiendo que esté soldada, así que la voy a soldar, voy a modificar estos caños, ¿sí? Para soldarla, y ahora piden que, también tenga un ganchito, en el tornillo original del cinturón, así que la vamos a soldar, una chapita, que abulone acá, de ambos lados, así que si estás haciendo una jaula para un auto de picadas, tené en consideración, soldala, ¿sí? Y si la abulonás, abulonala también a estos, ¿sí? Que lo están pidiendo. Bueno, estamos sacándole un poco de peso, y vamos a pintar todo el piso, así que se viene pintura, se viene, bueno, un restyling, y ya vuelve a las pistas, en un mes tendría que estar otra vez en las pistas, así que, bueno, vamos a entrar ese auto, ya lo dejamos acá guardado, ya limpié la butaca, fantasma, relleno, un relleno, pero de la hostia, un relleno de la hostia, así que lo próximo que van a ver, empieza el desarme de esto, ya tenía los dos guardabarros, ¿sí? Los voy a poner, voy a alinear toda la trompa, ¿sí? Ese es el proyecto, alinear todos los faros, toda la trompa, martillar lo que haya que martillar, chau, desarmo todo, no queda nada, y todo va allá. Fue lindo, mirá, y que auto tenés, un corcito, un corcito, dos motorizaciones diferentes, así que, bueno, nada. Chau, fantasma, nos vemos. Espera, para, 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 no me quería ir sin antes decirte que mandé a hacer las chapas nuevas del auto, ¿sí? Sí, ok, estamos, eh, mirá, Vicky, ya pone Damián, titular del auto, ok, volvá en Gassel, soy titular, 6, 9, 6, 2, 6, es la nueva patente, pero mandé a hacer las chapas, ¿por qué? Porque la delantera estaba muy golpeada y estaba medio ilegible un número. No vaya a ser cosa que me vaya a la verificación policial y me rebote por una chapa patente rota, no. Bueno, ¿sabés qué? La dos chapas nuevas va a quedar con la D de duplicado, la D de duplicado. Así que, bueno, gracias, Micaela Automotor. Acá están los datos de Micaela, mandataria matriculada, automotor y motovehículo, transferencias, alta, baja, bueno. Todo lo que tenga que ver, cancelación de prendas, también deudas de multas, te lo hace al 50% la deuda de multas, ¿sí? Búscala en Instagram como Micaela Automotor, ¿sí? O vas a las personas que yo sigo y buscás a Micaela y te aparece el Instagram de ella, te contactás por ahí o por el celular. Y bueno, por otro lado, en el comentario está el enlace para este auto, ¿sí? Tres calcos del Gazelle Barats, 2.000 pesos. Así que te dejo los links ahí abajo, entras, chusmeas, lees, revisas y listo. Cuando estén las patentes, se va, se va y se marchó. No sé por qué me gusta tanto la trompa, aparte lo alineé todo tan zarpado que quedó zarpado. Tenemos la butaca ya terminada. Quedó un poco más limpio porque está más nuevo el tapizado, pero si ves la diferencia de color es muy mínima. Y ya quedó reparo, ¿te acuerdas? Estaba todo roto ahí. Bueno, gracias Gustavo de Oeste Tapizados, que ya está. Y esta no, esta la dejamos así, la arreglas vos. Y chao, al ganador le doy. Tres pesos, cinco pesos y la arregla. Bueno. Listo, fantasme. Fecha, no, recién va una semana esto, ¿viste? Viene tranqui porque bueno, ya sabés, el guiño guiño. Pero en 15 días tengo la patente, así que una vez que tengo la patente puesta, pimba, te lo llevas. Lo vas a ver por Instagram. Y bueno, suerte para todos, suerte para mí, suerte para todos. La camioneta, te hago un breve resumen ya. Nada, compré una cubierta que estaba barata, ¿viste? Subió el dólar hasta la verga, voy al supermercado, la subieron 12.000 pesos la cubierta. La busco en Mercado Libre, 11 menos, 11 lucas menos. Me ahorré 11 lucas, compré una. ¿Por qué? Porque te acordás que se rompió el buje, el tren delantero. Le había pegado un llantazo, me comí un cordón y eso. Entonces me vine. Con la roda auxilio, se gastó toda. Y la de este lado, con el buje roto, es esta. Que, a ver, está buena, ¿sí? Pero ya la pretendo hacer otros 10.000 kilómetros. Y no quiero renegar, no salgo a la ruta a renegar. Así que me fui a lo de Roque Rueda, me puso esta acá atrás, ¿sí? Y adelante pusimos dos buenas. Y ahora compré una a cero kilómetro para acá, porque están tres nuevas y esa está más o menos. Así que esa la ponemos de auxilio y la de auxilio que ya se gastó feo. Ya está. Ya la estoy usando full, la camioneta. Y ya estoy planeando el otro viaje, que va a ser una parte del norte. El norte lo divido en dos partes al norte. Así que vamos a ir viendo. Chau, fantasmas. Están haciendo ruido. Mirá, yo estaba acelerando el auto. Después me quejaste. Bye. Bye. Bueno, sí. Gracias por ver el video.